Me dicen que es así ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? Me miran al pasar, se engañan al pensar que nunca volará mi vuelo ¿Pero a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es ¿Qué me importa que diga la gente Si hago mal o bien? Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como es Me dicen que es así De duda y mal vivir De mano en mano amor ligero ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? Me miran al pasar, se engañan al pensar que nunca volará mi vuelo ¿Pero a qué me dan? ¿Pero a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es ¿Qué me importa que diga la gente Si hago mal o bien? Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como es Y la quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es ¿Qué me importa que diga la gente Si hago mal o bien? Si la suerte me sigue ayudando Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como es Si la quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es La quiero como es Lía con tu pelo Lía con tu pelo Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me atea tu pecho amor Lía con tus besos La parte de mis sesos Que manda en mi corazón Lías mis miradas a tu espalda Por debajo de tu falda Con perdón Por poner los ojos Junto a la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe De una sola vez Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fuga Dentro de tu piel Lías la cruceta De esta pobre marioneta Y entre lía y lía Lía, lía, lía Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me atea tu pecho amor Lía con tus besos La parte de mis sesos Que manda en mi corazón Lía, 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 la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe De una sola vez Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fuga Dentro de tu piel Lía, lía, la pata de la cama Mi longa pa' recordar Mi longa sentimental Otros se quejan llorar Y yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo mejor suelo pensar Que fue traición de mujer Si el varón va a quererte mucho Y el varón va a quererte mucho Varón va a deserte bien Varón va a olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez no lo sé Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar a jugar O jugarse en una dada La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón va a quererte mucho Varón va a deserte bien Varón va a olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez no lo sé Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Milonga quito tu ausés Milonga de vocación Milonga para que no La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces Y pa' gritarte que no Varón va a quererte mucho Varón va a deserte bien Varón va a olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Ay, 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 ay… Ay, parón, pa' quererte mucho Ay, parón, pa' quererte bien Parón, pa' que tú me quieras Parón, para ti, mujer Ay, parón, pa' quererte mucho Parón, pa' quererte bien Parón, pa' que tú me quieras Parón, para ti, mujer Ay, parón, 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 parón Parón, pa' quererte bien Parón, pa' que tú me quieras Parón, para ti, mujer Ay, parón, parón, parón Varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer Ay, varón, 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 varón Varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer Varón, 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 varón Varón pa' quererte bien Varón para ti mujer ¡Gracias! 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 Me hueles a tabaco y amaneces a táctiles y arroz, Me hueles a emigrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a torrentes y a quemar Me hueles a mujer, mamá, a piel morena y sal A caña y a café 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 A piel morena y sal A caña y a café A caña y a café Oye morena linda, como me gustas A caña y a café Oye morena linda, como me gustas Oye, morena linda, como me gustas Oye, oye, negrita linda Oye, negrita linda Oye, negrita linda Como me gustas Bala, baila conmigo Oye, negrita linda Oye, negrita linda Oye, negrita linda De domingo a domingo, de domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, fielito lindo para volver a mañana Yo bien quisiera que toda la semana, fielito lindo domingo fuera Yo bien quisiera que toda la semana, fielito lindo domingo fuera Una flecha en el aire, una flecha en el aire, tiro cupido Y la tiro jugando, fielito lindo ya no me he herido Ay, 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 mortal la herida Que si tú no la curas, fielito lindo, pierdo la vida Ay, 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 mortal la herida Que si tú no la curas, fielito lindo, pierdo la vida De domingo a domingo, de domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, fielito lindo para volver a mañana Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, fielito lindo domingo fuera Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, fielito lindo domingo fuera Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, fielito lindo domingo fuera Ay, 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 yo bien quisiera Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que no lo engaña Uno va arrastrándose entre espinas De su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó Nacío ya de amar o de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer siempre sin ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Es cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron en mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo tuviera el corazón Si olvidara esa que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Te abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Uno va arrastrándose entre espinas De su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se queda sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amar o de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Que di Si yo pudiera Como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí si olvidara esa que ayer lo destrozó de que pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor y me abrazaría tu ilusión para llorar tu elusión para llorar tu amor i Fareedo I'm crazy, crazy fat for feeling solo I knew you'd love me As long as you wanted And then someday You'd leave me for somebody new Worry Why do I let myself worry Wondering What in the world did I do Crazy for thinking That my love could hold you I'm crazy for trying And crazy for crying And I'm crazy for loving you And I'm crazy for trying And I'm crazy for trying And I'm crazy for trying And I'm crazy for loving you And I'm crazy for loving you I'm crazy for loving you La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo